Espera, 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 espera. Bueno, mi gente. Esto es... Preparando con Panda. Están pompeados. Nicole está pompeado. Panda. ¡Oh, el pene! ¡El pene! ¡Pene! 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 Por ahí está. No lo vas a ver. ¡Ay, el dominicano! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Oh, el pene! ¡Pene! 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 ¡Yabla! ¡Pete pa' el carajo! ¡Ah! 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 Están montando la... para la banda P-X-N-D-A-X. ¿Qué banda va a tocar? ¿Qué banda va a tocar? ¿Qué banda va a tocar, Grace? Dime. ¡Banda! ¡No! ¡Estúpida! ¡No! ¡Es P-X-N-D-X! 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 ¡No! 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 ¡Relax! P-X-N-D-X! ¡ASú- C-X! ¡Un paja! ¡Un paja! ¡Un paja! ¡Chau, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Un paja! ¡Una paja! ¡No! ¡Puñetalo bien! ¡No! ¡Ya! ¡Dios, uno queda igual de cansado! ¡Chara! ¡Chara! Y mi gente... Sí, no, no, esto no es live. Mi gente... ¡Vamos a cantar! ¡Mi muñeca está llorando! Nada que hay ahí, Sony. ¡Ay!